Muy bien, seguimos en Ampliación de Noticias. Jorge Turpo con ustedes esta mañana. Estamos teniendo el análisis de la coyuntura, por supuesto, y queremos revisar lo que puede ser una posible salida de la crisis. El presidente Pedro Castillo ya ha dado por superada la crisis. Ayer en Huancanepuno decía, bueno, superada la crisis, ahora pongámonos a trabajar y demás. Bueno, analizamos esta coyuntura con Carlos Hop Gómez. Él es magíster en Ciencia Política y Gobiernos, además de consultor en temas regionales. ¿Cómo está, señor Hop? Bienvenido a RPP. Buenos días. Gracias, Jorge. Saludar a toda la audiencia de RPP y muy gustoso de poder hacer el análisis desde el punto de vista económico, político y social que está pasando en el país desde las regiones, claro, ¿no? Sí, ciertamente el presidente de la República, entendemos que su estrategia luego de esta crisis y de días convulsionados, ha sido volver a las regiones, a dar la cara en las regiones donde tuvo un gran respaldo. Bueno, primero Huancayo y ayer estuvo en Puno. Como ando la señal, a ver, yo vengo a ofrecerles disculpas y sigan apoyándome. ¿Qué me piden? ¿Qué les puedo dar? Y él da por superada esta crisis. ¿Usted lo entiende de la misma manera? Bueno, ya lo dijo usted, Jorge, el presidente de la República durante la elección ha recibido el respaldo de los pueblos de las distintas regiones, ¿no? Y durante este tiempo de ejercicio de gobierno no ha habido un despliegue permanente, contundente y ha habido muchas demandas que se han ido agravando. Pero hay que hacer el análisis, Jorge, desde un punto de vista panorámico, ¿no? Venimos de una crisis prolongada ya durante más de cinco años con cinco presidentes de la República que ha dado una suerte y un escenario importantísimo para Pedro Castillo en el Bicentenario de poder tener el reflejo político, social y económico para enrumbarnos. No se ha dado de esa manera. Yo siento que lo que ha pasado en Puno ayer no soluciona rápidamente el problema de fondo, ¿no? Que es un problema de tres aristas, económico, político y social. Muchas veces nos quedamos en acuerdos, nos quedamos en compromisos, en una foto, pero se necesita una implementación económica urgente, una mirada a la inversión pública urgente, inmediata, mientras recuperamos la confianza de la inversión privada, Jorge. Yo creo que es necesario y es importante ponernos en ese contexto. ¿Hasta qué punto las regiones pueden funcionar como un soporte todavía de sostener la gestión o apoyarse en ellos la gestión del presidente Castillo? Jorge, las regiones haciendo el seguimiento durante estos últimos cinco años siempre han estado del lado de la gobernabilidad, ¿no? Del lado de la gobernabilidad porque también son ejecutivos a nivel subnacional y ese soporte es importante porque tiene el conducto y la mirada de la realidad de los distintos pueblos, Jorge. Porque sentimos que ya hay un ultimátum, tengo entendido, de plazo, ¿no?, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que va a poner en ICA este 20-21 de abril ya un pliego exacto de reclamos, ¿no?, pero que le piden al presidente Castillo un gesto de cambio del gabinete, ¿no? Desde mi punto de vista, siento que es necesaria una recomposición porque estamos mirando una crisis de liderazgo. Hablemos del Ejecutivo a ciencia cierta y también del Legislativo, ¿no? Entonces, se necesita liderazgos fuertes desde el premierato, de los ministros, ministros idóneos, ministros que no solamente cumplan un clasificador de cargo, que tengan experiencia en el sector y también no los cuestionamientos a los cuales nos hemos visto sujetos. Claro, pero ahí, Carlos, viene la preocupación, pues, ¿no? Es decir, pedimos cambio de gabinete, pero en este gobierno hemos sido testigos de que los cambios no necesariamente implican mejoría, sino que siempre nos demuestran que podemos estar peor, nombrando a personas que no duran en el cargo 48 horas, 72 horas. Entonces, ¿crees que el cambio de gabinete es garantía de algo o solo es un gesto? Mira, el gesto ya, por demás, es importante, pero yo no te estoy hablando de un cambio portal, ¿no? De Guatemala a Guatepeor. Te estoy hablando de criterios necesarios porque los vivimos en las regiones. Ojalá. En las regiones, para también tener un funcionario adecuado, no solamente es el perfil, no solamente es la experiencia, no solamente es algunos valores importantes para transparentar la cosa pública, sino es un conjunto que hay que mirarlo desde un punto más amplio, panorámico, de tal manera que tú le puedas mostrar a la población, mira, tengo este funcionario, tengo esta persona, tengo este servidor que trabaja por usted y que, pues, está ayudando desde su materia a resolver problemas que son estructurales, que vienen de mucho tiempo, Jorge. Y ahí quiero adelantar que es necesario una mirada desde el Ejecutivo de inversión pública en las regiones. Miremos, por ejemplo, los bonos que se está dando y si hacemos una suma de la gran cantidad y muchas veces salía desde la reserva de contingencia, ¿qué pasaría si nosotros miramos y damos, por ejemplo, 150 millones a las regiones para que, a través de los municipios provinciales y distritales, que son los que están más cerca a la población, tengamos, pues, generación de trabajo rápido, generación de trabajo digno a través de la inversión pública? ¿Y qué pasaría si, de repente, hay veces que el MEF pone algunos parámetros, o en todo caso, marco legal para las regiones, para que puedan hacer estas modificaciones y a la población inyectar economía rápida, como te comentaba, mientras generamos y recuperamos la confianza a través del sector privado? Ese es el escenario ideal, Carlos, pero en la práctica, como conversábamos hace un momento con el alcalde de Guancané, nos decía, el problema también es de que los ministros no duran. Empezamos conversando con un ministro, cambia y otra vez hay que empezar a retomar los proyectos, volver a viajar a Lima, a presentarle los expedientes, y todo en este clima se hace lento, nadie toma decisiones. Entonces, también el tema prioritario, por supuesto, es encontrar ese nivel de gobernabilidad para poder pensar en la inversión a la cual haces referencia. Pero, efectivamente, me estás dando entonces la razón, Jorge, porque si el Ejecutivo tiene este bucle interminable hasta que encuentre un liderazgo fuerte que permita solucionar las demandas, entonces descentralicemos algunas cosas, pequeñas cosas. Que los distritos se encarguen de tal, que las provincias se encarguen de tal. Se necesita claramente una voluntad política, pero te da valor otra alternativa. Si no hay, de repente, esa voluntad, que se aperture el marco legal a través de los propios presupuestos de las regiones, de las provincias, de los distritos, que permita tener el impacto, porque la población ya está en un punto de no retorno. La población no está entendiendo si hay votos suficientes para una vacancia, no está entendiendo si hay política nacional de gobierno. La población lo que necesita es aliviar la canasta familiar. Y esa economía se está suscitando en los impactos sociales en toda la patria, Jorge. ¿Crees que esta es una última oportunidad que tiene el presidente Castillo para volver a acercarse a las regiones? Lo tengo clarísimo. Y es más, y creo que más que el 20, el 21 de abril, donde se va a estar desarrollando esta actividad en ICA, creo que debemos de mirar julio, el 21 de julio, como un nuevo inicio para toda la patria y solucionar estas demandas de los pueblos más olvidados, sobre todo de nuestra nación. Muy bien, Carlos, gracias por compartir tu análisis y el comentario con los oyentes de RPPA. Muy buenos días. Muchas gracias. Bien, Carlos Hop Gómez, magíster en Ciencia Política y Gobierno y consultor en temas regionales, ha estado con nosotros. Momento de poner punto final a esta edición de ampliación de noticias. Viene Enfoque de los Sábados. Fernando Carballo va a conversar con el exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza. Los dejamos con el gran resumen de la hora. Buen fin de semana.